pues hoy es el primer día de ramadán ya es viernes 24 de abril aquí en irlanda ahorita me voy a hacer unos champiñones con salsita y yo y bueno a tomar agua creo que en el calendario que mi marido me mandó aquí en irlanda anguilera donde yo estoy es hasta las 4 20 entonces son las tres y media tengo casi hay unos menos de una hora para comer y todo y bueno este es mi día número uno y ustedes qué tal bueno ahorita son las tres y media voy saliendo de trabajar y bueno me voy a dormir no me duele mucho la cabeza me duele poquito porque anoche tuve mala noche estoy medio enferma pero bien todo va bien no tengo hambre y a las 8 me voy a despertar a las 8 para hacer ejercicio y luego romper el año no es sólo 8 creo que es 8 46 y bueno a ver qué tal ya les contaré bueno ya estamos rompiendo el ayuno regularmente a mí me gusta hacer ejercicio antes pero mi hermano no siente muy bien porque ya les cuento que me está apoyando y me dio la sorpresa de que estaba haciendo el ramón conmigo y aguantó entonces vamos a hacer ejercicio en vez de a las 8 a las 10 de la noche soy te hice unos sándwiches porque se me olvidó hacerlas la avena que decimos overnight o se me olvidó hacerla ayer entonces voy a hacer un sándwiches nada más y me voy a tomar un cafecito y voy a poner voy a hacer una fruta para el ratito y en la noche ya vamos a hacer algo más pesadito yo creo que vamos a hacer unas hamburguesitas más de noche ya les contaré si cambio hay el plan y bueno ahorita son ya ya nos pasamos de hecho de la hora del dictar son como las 8 50 de hecho 8 51 bueno mi hermano quiere aparecer estamos ya comiendo quienes son hamburguesitas así que hoy empieza el día bueno ya es 25 sábado 25 entonces ya primer día no hicimos ejercicio y vamos a dar ejercicio pero se pospuso entonces hoy sábado empezamos el ejercicio entonces gracias chicos a besos hola bienvenidas a mi día número 2 de la madame el primer día no puse mucho la verdad estuve muy aburrido porque me la pasé entre dormida y trabajando y no pude hacerles un vídeo de calidad y estoy tratando de hacerlos pequeñitos pues para no aburrirlos porque todavía me faltan más días y ahorita son las bueno una algo así más o menos una y cachito aquí en irlanda me voy levantando ayer me dormí a las 8 o 7 y media no algo así más o menos era ya casi las 8 no podía dormir y bueno me puse a contestar sus comentarios muchas gracias y gracias a fernanda que nos compartió su historia muchas chicas han sentido identificadas gracias por la buena respuesta que ha tenido este vídeo ya les voy a enseñar ahí lo que yo les digo que es la avena que la dejo reposando en la noche que aquí le decimos overnight oats voy a prepararla para romper el ayuno porque no sé si les se acuerdan que les dijo que les iba a hacer el primer día pues se me olvidó y ayer se volvió a olvidar yo bien inteligente no entonces hoy los tengo que hacer sí o sí este porque estoy comiendo estoy rompiendo mejor con sándwiches y no quiero comer mucho pan entonces hoy les muestro por ahí así me veo rapidito cómo quedan y bueno no llevo la verdad el día de hoy cómo me siento me siento súper bien este sinceramente no ha comido mucho y bueno me siento muy bien la verdad no tengo hambre estoy sorprendida que no tengo hambre y también les cuento que he notado este año que cuando rompí el ayuno no tenía tanta hambre como el primero y el segundo año que me daba mucha hambre me quería comer todo y entonces como que trataba de controlarme no este año la verdad que vaya me tarde mucho en el vídeo este año la verdad que me siento súper bien o sea con poquito que comí me sentí llena pero me gustaría saber déjenme sus comentarios y alguien más que no sea musulmana está haciendo también el ramadán déjenme sus comentarios la gente que es musulmana las chicas que están realmente dentro del islam que están haciendo también el ramadán me gustaría también saber cómo la llevan cómo se sienten o las chicas que son que es el primer día que lo hacen a lo mejor con dirían por ahí con sus habibis con sus esposos pues déjenme los comentarios para saber cómo se están sintiendo y yo la verdad que este cuarto año me siento súper bien creo que cada año yo creo que tu cuerpo se va a acostumbrar el año pasado el año pasado la verdad que mi ramadán fue un poquito me fue muy pesado la verdad entonces estuvo ahí mi ramadán medio chueco porque yo tengo tengo una hormona que me hace a veces que mi periodo me dure más tiempo también y bueno un show mi periodo pues ya saben que cuando tú estás en tu periodo no puedes ayunar entonces la mayor parte me duró mucho entonces claro lo que hice de ayuno fue a lo mejor mitad de mes en vez de hacer todo el mes me explico porque pues yo quería intentar hacerlo así de que bien mona yo de que no en mi periodo de mi maris era es que estás loca lo intenté dos días me sentía mal y me dijo a ida es que por una por alguna razón no se puede pero eso es una de terca no de que es que yo quiero pues bueno pues mala idea entonces ya me dijo a ida para o sea eso no está bien o sea eso no relájate o sea no puedes no pues este cuarto año es un ramadán súper diferente y ya tengo que cortar el vídeo porque me estoy tardando mucho y si no se va a ser demasiado largo está diferente porque él está ya estoy aquí pero me da gusto que él está con sus papás ahorita después de tanto tiempo esté compartiendo un ramadán con ellos entonces eso eso me llena mucho el corazón de que igual está con sus papis y parte que no pueden salir por el lockdown y eso pero estamos en constante comunicación y como decía mi hermano ayer me sorprendió de que dijo él tampoco es musulmán y me dijo lo estoy haciendo yo le dije hasta las igual que yo hasta la noche a mí sí y yo y yo entonces eso me alegra mucho porque es como ahora yo entiendo cómo mi marido se siente cuando yo el ramadán con él claro que para ellos es súper importante y les gusta mucho eso es como que algo guau o sea y yo le vi la que yo creo que él pensó que no lo iba a hacer este año porque él no estaba aquí es cuando le dije me dijo vas a hacer fast y le dije claro y le vi sus ojos así brillantes no así como cuando nos casamos la primera vez no de que de enamorado así de felicidad y eso como que me llena mucho el corazón también de hacerlo feliz y que yo también lo hago porque a mí me nace o sea yo disfruto la verdad de corazón hacer el ramadán y muchos me preguntaban que por qué y por qué lo hago y por qué si yo no soy musulmana y yo la verdad le digo que yo lo quería hacer bueno los que han visto mis vídeos anteriores yo siempre lo quise hacer desde antes de conocerlo a él porque mi mejor amiga es de sudán y me contaba con una chica marroquí y un chico somalí y siempre lo hacían en el edificio que vivíamos y yo siempre los acompañaba en la noche no y siempre les decía yo lo quiero hacer yo quería hacer en ese entonces lo que hacer para adelgazar y cosas de ese sentir que se sentía y cosas no y yo me acuerdo que ellos me dicen inténtalo pero como ya andaba en ese entonces de loca y que quiere andar de fiesta y aparte trabajaba yo dije no no mejor luego y pues luego se dio con mi marido entonces lo hice y la verdad que mi primer bocado cuando aunque bueno que me atraganté el primer año me atragantaba fue un poco difícil para mí acostumbrarme a a saber moderarme al momento de comer porque luego claro me atascaba en la primera comida en el iftar y al final ya no tenía hambre para comer la última cena y luego claro me da más hambre porque pues no tienes comida entonces lo que hice fue con el tiempo tratar de acostumbrarme a comer poquito en el if cuando rompes el ayuno en el iftar y luego no sé entre entre comidas entre el tiempo que tenemos no sé comer algo por comer poquito fruta o tomar un cafecito bueno yo eso va para mí porque yo no puedo comer demasiado en tan poquitas horas entonces al final como comer lo más pesado y tomar agua aunque no tuviera sed tomar agua entonces con el tiempo fue aprendiendo eso bueno estas son las dos que yo preparo la avena es que no sé cómo se dice en español es esa avena reposando toda la noche podría ser así y bueno este es para mi hermano y yo tengo que buscar más fruta de che chocolate que es un sirup que es low calorie sweet sirup sabor chocolate y a mí me gusta tener las frutas congeladas entonces siempre le pongo plátano y luego las frutas congeladas sólo hice dos uno para hoy uno para mañana y ésta las dejé así para los siguientes días porque he notado que a veces cuando los dejo más días pues las frutas hacen como el sabor cambia y no me gusta entonces lo que hago es siempre una noche antes le pongo la fruta y ya para el día que me lo voy a comer pues está bien entonces le puse un poquito de canela y se ve que le puse una chía le puse aquí más frutita y bueno espero que espero que les guste la idea si ustedes quieren mantenerse un poco liviana cuando rompan el ayuno pues igual esto es una buena idea porque llena llena mucho la verdad entonces bueno aquí está bueno ya aquí faltan 16 minutos para romper el ayuno estoy haciendo mi comida ahorita eso es para la noche es pollo y estoy haciendo les enseño un pastel de zanahoria fit no se me vaya a salir así que bueno y me voy a hacer unas ahorita unas quesadillas con frijolitos y cuando tenías que romperlo a las 8 46 que nos pasamos un poquito porque estábamos haciendo tortillitas se me antojaba así comer tortillitas con quesito este quesito lo compras turco y parece tipo tipo oaxaca así con frijolitos salsita se me antojaba algo así con mi agüita de jamaica que también la encuentro en la jalán de la viscus entonces miren ya hice aquí un desmadre bueno hasta ahorita este es el reporte del día de hoy cómo se han sentido cuéntenme su experiencia que están comiendo tienen recetas ahí que puedan compartir con nosotros yo voy a ver qué tal me queda el pastel de zanahoria fit porque soy muy mala haciendo pasteles y galletas esas cosas pero se me antojaba entonces dije vamos a ser saludables y pues a ver qué tal les contaré si me quedo o no me quedo para el otro lo tomamos con un cafecito y bueno provechito hola bueno son las 3 26 o 27 ahorita aquí de la mañana en irlanda bueno estoy ahorita calentando el pollo y pues vamos a comer con ensaladita aguacatito bueno yo porque mi mamá no usa el aguacate y bueno la verdad que me he estado sintiendo muy bien estos días bueno llevo apenas tres días y la verdad que me he sentido muy bien este año es de los mejores años que que yo me he sentido la verdad que sin ningún tipo de dolor de cabeza o ansiosa o cansada a lo mejor porque estoy en casa obviamente pero me siento muy bien la verdad que estoy súper feliz estoy orgullosa porque mi hermano es él ya va para tercer día hoy que hace el ramadán conmigo ahora que me siento súper apoyada por él ahora que mi marido no está y cuéntenme qué tal ustedes porque he visto que varias personas es su primera vez y me gustaría saber que cómo se sintieron tuvieron algún problema alguna ansiedad les dio la cabeza o simplemente se sintieron ansiosas o ya querían decir que ya no puede el primer día me encantaría saber sus experiencias y después cómo la lleva no como llevan su su ramadán aquí hay que apoyarnos hoy tenemos chance de comer hasta las 4 18 aquí en irlanda y bueno ahorita nos despertamos apenas mi hermano está muriendo no se los voy a mostrar porque le va a decir y cuéntame como qué tipo de vídeo les gustaría que les hiciera y si están mis manos pues lo voy a hacer no entonces si tienen dudas acerca de no sé cualquier cosa o quién que sale más de pakistán o de chicos pakistanís puedo investigar y por ahí voy a hacer un vídeo bueno todavía no sé mejor no les cuento mejor está estar segura pero el que sí les voy a hacer es hay los que me conocen me encantan las series turcas la ambos amo las series turcas por ahí les voy a hacer un vídeo acerca de mis 10 favoritas series turcas bueno una de ellas porque he visto muchas y luego más adelante a lo mejor les haré la parte 2 y les quiero recomendar películas turcas que la verdad las series están están mucho mejor que las películas pero hay una que otra que igual está está bien verla y prometo que mi segunda miniserie va a estar mejor la verdad que mejor planificada mejor hecha porque esta sí me quedó un poquito ahí media pobretona mi vídeo porque estoy tratando de acostumbrarme los horarios y de que despiértate y que levántate pero bueno llevo poquitos días la verdad que les cuento que estoy sintiéndome súper bien y bueno si entonces digo muchos me preguntan que si que si bajo de peso con el ramadán y obvio bajas de peso yo siempre que lo hago bajo un montón de peso pero también recuerden que igual cuando terminas de hacer el ramadán si no vas a cuidarte a lo que lo que comes pues obvio vas a subir de peso o vas a regresar a tu peso normal entonces si lo que tú quieres es mantener tú lo estás haciendo por eso pues solo ser consciente de lo que comes después del ramadán también y lo que bueno a mí me gusta la verdad que cuando ahorita estamos comiendo lo más saludable posible entonces trato de decir como que mantenerme comiendo saludable y tratando de comer cosas que me nutran no voy a decir que es una súper así comida pero igual tratando de mantener no y si tienen recetas fidas y ricas déjenmelas aquí abajo voy a intentar hacer cocinar algo así rico porque pues tampoco crean que soy la mejor cocinando pero igual intentarlo no hola buenos días buenos días para mí son las dos días de la tarde estoy hablando un poco así porque ando un poquito enferma de la garganta y me duele un poco pero bueno hoy es domingo 26 y bueno les puedo decir que me siento muy bien lo único que sí que ahorita mi sueño anda pero siempre me pasa los primeros días de que pues me duermo tarde me levanto súper tarde y bueno mañana toca trabajar entonces mañana va a ser pesado para mí porque claro termino de comer en la madrugada mi última comida y pues no me duermo luego luego es para que la comida se me baje un poquito que haga digestión y bueno ya me vengo durmiendo a las seis o algo así entonces tratando de dormir no pero pero bien ahorita estoy aprovechando porque es fin de semana despertarme la hora que quiero ya mañana pues me tengo que levantar a las seis cincuenta de la mañana así que mañana tengo que comer y tratar de dormirme lo más pronto posible y bueno chicos este es el vídeo de la semana y bueno no he podido arreglar la pesa ya ven que le dije que me iba a pesar pero que no funciona no sé necesito ver qué es lo que le está pasando a la pesa que me pone que peso 13 kilos punto 5 y que eso claro que no y bueno voy a ver qué hago y bueno a todas las chicas que están haciendo el ramadán de verdad chicas que les mando me apoyo de lejos me apoyo virtual cualquier cosa déjenme sus comentarios yo la verdad que estoy muy feliz de estar haciendo el ramadán a pesar de que mi marido no está conmigo y chicas ustedes pueden ánimo y que tengan excelente domingo disfruten mucho su domingo donde quieran que estén les mando un besote hola mi gente bonita este fue el vídeo del día de hoy espero les haya gustado y a continuación les dejo mis redes sociales les dejo instagram y twitter y si les gustó el vídeo compártanlo con sus amigos y muchas gracias por suscribirse que tengan buen día bye bye nos vemos pronto